Hola, bueno, creo que sí funciona el kiss en la tarde, así es que porque todo mundo me dijo que lo vio. Entonces, bueno, vamos a empezar de nuevo. Nada más decirles que estoy hiper contenta, muy contenta de haber llegado a un millón. No lo puedo creer, se me hace increíble y bueno, de alguna manera repetir lo mismo que les dije en la tarde, que agradezco mucho que me sigan, que agradezco mucho que me escuchen, que agradezco mucho que me apoyen en todo lo que yo hago, que me da mucho gusto que quieran y me demuestren el cariño que sienten hacia mí, hacia mi trabajo, hacia mi familia, porque sé que también quieren mucho a mis hijos, a la mera mera, a mi mamá, a mis hermanas, a mi marido. Yo se los agradezco de todo corazón, porque las quiero mucho y como les dije hace poco, las quiero hasta el fin del mundo y para siempre. Entonces, pues aquí seguiremos y espero que ahora lleguemos a dos millones, porque sí se puede, sí se puede. Ya me di cuenta. Quiero, pues me voy a poner los lentes porque ¿saben qué? No veo. Bueno, entonces quiero ver aquí quién está por aquí para ir leyendo poco a poco. ¿Quién anda por estos lares? ¿Quién me está leyendo? ¿Quién no? Ahí voy, ahí. Mira, ya veo que no me veo tan fea, a pesar de ser tan noche. A ver, está Yanar, Yousef, Patricia Lora, Marisol. Eres la mejor, gracias, mi vida. Bueno, también quiero aprovechar y, bueno, obviamente mandar saludos a todo el mundo, ya lo saben. A Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, por supuesto, a Costa Rica, a El Salvador, a Nicaragua, Guatemala, Panamá. A este, hay a todos tantos lugares que yo sé que me escriben y me quieren a España, Italia, Serbia, a Hungría, a este, a todas, todas, por favor. No quiero que se me vaya nadie, pero me da gusto que estén aquí. A Dulce Galindo, a Maurita Herrera, a Zuleika, a Vinibar Murillo, a Cintia Lima, a José Xenca, Cecilia Guevara, Elizabeth Figg, María Becerra, María Becerra, Marta Medina, Brasil, obviamente, Slapy, Mariana, ¿quién más? Anda por aquí. Bueno, pues decirles que estoy muy contenta. La verdad, me hicieron muy feliz con avisarme que ya tenía yo un millón de seguidores. Y les digo, vamos por dos, ¿eh? Tenemos que ir por dos, porque son mis niñas hermosas, porque son mis niñas preciosas, porque me siguen, porque me quieren, porque me apoyan, porque me escriben cosas muy lindas, a veces raras, pero lindas, este, y bueno, pues vamos a seguir trabajando, estamos en teatro, me encanta la obra que estoy haciendo, es una obra que me trae muy buenos recuerdos de gente muy querida que inclusive ya no está, como la señora María Rubio, como mi querida Magdita Guzmán, este, el haber podido compartir con Ofelia Medina, con Patty Reyes Espíndola, con Niurka, con Adriana Fonseca, con Ana Patricia Rojo, que están de nuevo también conmigo en esta obra. Y bueno, yo estoy haciendo el mismo personaje que siempre hice, me encanta, es algo que se lo agradezco mucho al productor, a Omar Suárez, me encanta volver a trabajar con él, es un excelente productor, muy buen muchacho. Y su esposa también, Carla, que ya la conocen, y pues contenta, contenta de estar haciendo teatro. Yo sé que quieren que regrese a las telenovelas, yo también tengo muchas ganas de regresar, tengo ganas de hacer, este, pues la continuación de Corona de Lágrimas, y si no, pues bueno, buscar algo interesante, algo, algo que me llame la atención, que, que les guste a ustedes, que sea un personaje bonito, tierno, pero con carácter. Entonces, bueno, pues ya veremos, ya veremos qué Dios dice. Saludos a Ecuador, a Mari Vinuesa, este, Ilse, Marín Flores, este, Soyla Vázquez, Eduard Dybala, El Salvador, Guatemala, vamos a estar en Guatemala. Hola, este, Chime, Ana Luisa, Muñoz, Carneiro, Valdete, vamos, Carito, Jordana, Carlos Romerio, Lourdes, este, Erika, ¿quién más? Josecito, Joseguera, Alba Neide, José, José, Erika, Caro, ¿quién más? Ay, de Puerto Rico, también amo Puerto Rico, me encanta, la gente es linda conmigo también. Perú, por supuesto, me daría mucho gusto poder ir a Perú. Perú, Carmen Castro, Mara Álvarez, Brasil, Brasil, ¿a quién más está? Conchita, Conchita, Lilita, Regia, Nere, Ricardo Alpe, Eli Alarcón, Magui, Magui Quevedo, Mar Álvarez. A todas y cada una les mando muchos besos, ¿eh? Y de veras, recuerden que siempre las leo. Obviamente no les puedo contestar a todas. Soy, sigo siendo muy mala para la tecnología. Este, me da miedo apachurrar un botón y bloquearlas o quitarlas o no contestarles. Entonces, mejor las leo a todas y trato, trato de contestarles lo más que puedo. Les reitero, mi cariño, mi amor y mi agradecimiento eterno por todo el cariño y el apoyo que me dan. De veras, no saben cómo las quiero y cómo se los agradezco. Vamos a seguir adelante, sale. Está de Brasil. Oye, te amo, dice Cris Ortega. Angie Rivera. Saludos. Del Salvador. El 3 de junio vamos a estar en Costa Rica. Ya nos vemos. Pura vida, como dice mi amiga. ¿Quién más? Rufo Tequila. Taislane. Bueno, Taislane. Teacarox. Anisousa. Roxy Mejía. ¡Guau! Son un chorro. Bueno, somos un millón. ¡Qué maravilla! La verdad, no saben qué feliz estoy. Muy contenta y muy contenta de poder celebrarlo con ustedes. Que son las que hacen posible, pues muchas cosas de esta, de lo que es el Twitter, de lo que es Instagram. La verdad, pues yo soy medio maleta para esto, pero ustedes hacen posible que las pueda yo conocer, que las pueda seguir, que las pueda leer. Y me da mucha emoción leer sus mensajes, sus videos que me mandan. También están hermosísimos todos. Este, pues nada, les mando muchos saludos a todas ustedes, a sus familias, a sus mamás, a sus hijos. Este, traten de ser felices siempre. Y dicen que no hay mal que por bien no venga. Entonces, cuando pase algo malo, vendrá algo mucho mejor, más bonito. Así es que disfruten la vida. Disfrútenla mucho, gocenla, traten de ser felices. Ok. Eso siempre se los voy a decir. Y bueno, vamos a tratar de leer. ¡Ah, Argentina! ¡Ana Valentina! ¡Ana Valentina! ¿Where les son? ¿Oh? Diversiones. ¡Tabasco! Besos a Tabasco también. Saludos a Chile también. ¡Ay, Rusia! No me digan que andan por aquí las de Rusia. Sí, con César. ¡Ah, bueno! Pues podría ser muy padre hacer una telenovela otra vez con César Evora. ¡Claro que sí! Me encanta la idea. Está... Mendón. Lucí. Melurio. Y se muere de la risa. ¿Qué es eso? Andy. Soy Carla Oficial. Tatiana Suárez. Tatiana será. Fabricio. 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 Monique. De Brasil. Este... Núñez. Dani. Darling. Marce. Marcela, por favor, salúdame. Porfa, de Chile. Saludos, Marce. Te llamas como mi hermana. Manuel Soto. Mi Vicky Rufo Web. Saludos también. Este... De Honduras. De República Dominicana. ¡Ay! También República Dominicana. Bueno, es que todas, todas, todas. Cuba. Aquí estoy yo, Carla. Desde Chiapas. Chiapas también. Hermoso. Río de Janeiro. Chile. ¿Quién más? Brasil. Colombia. También. Muchos besos a Colombia. Perú. Bueno, mis amores. Ya me voy. Ya cumplí. Ya estuve un rato con ustedes. Ya. Me voy a mimir. Y... Ah, también quería yo, este... Ahorita de una vez aprovecharé a las que cumplen años, este, este día. Y los años, bueno, los días pasados. Este, a veces no las puedo felicitar, pero sí las leo. Este, les mando muchos besos, muchos abrazos. Y este, y feliz cumpleaños a todas, a las que cumplen años. ¿Ok? Está... ¿Quién más? Brasil. Brasil. Aldo Alcón. Ana Carol. Selene Corzo, de Chiapas. Besos a mi México querido. Nosotras te amamos, yo también las amo. Honduras. ¿Quién más? Ana Jordania, de Nueve, también, de Brasil, también. Besos. José... José Anem María. Yosén, de Brasil. Marisa Molina. Honduras. Creo que sí vamos a andar en Honduras. La verdad, no sé todavía. Nunca me cansaré de... Ay, gracias, corazón, Ingrid. Besitos. Abril, de Argentina. Betsy Fer, Andreita Torres, Tequilas, lo amo. Carmen Patrocinio, Ariel, Ana Carol. Ya somos muchas, sí, ya somos muchas, qué bueno. A Ritsis también le mando saludos, cómo no. A Dallas, Texas, también acabamos de estar ahí. Sí, a mí, a María Gentil, Ana Gutiérrez, Alejandra Colín, Emily Esperanza, de Uruapan. Gracias, Marta. Marta, Esguerra. Noely, Soto, Kelis, Jacqueline, Pinto, Venezuela. Ay, mi Venezuela. Les mando muchos saludos y muchos besos. Siempre esperando que... Que estén bien, que estén muy bien. Vamos a pedirle adiosito siempre. De Houston. De Houston. California. Besos con sabor a tequila. De Colombia. Una novela tequila sería buena. Desde Rhode Island, muy bien. Pareja de villanos sería estupendo, ¿verdad? Miami también. Ay, Miami. Guatemala. Álvaro Obregón. De la Ciudad de México. De la Delegación Álvaro Obregón. Este... De Paraguay. Lorena de Paraguay. Besos. Vuelve a Juárez otra vez. Pues vamos a intentar hacer otra vez. Este... Más ciudades, más lugares. Este... Abuelita Victoria. Ah, dice, te llamas como mi abuelita. Ok. Saludos a tu abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Ani. Alexei. Me dice, hola, ¿de dónde sos? Pues yo de México. Yo no sé. De sos, pues tú has de ser de Argentina. Venezuela. Los quiero también. Los Ángeles. Bueno, mis amores, pues ya me voy. Les mando muchos besos. Ya aprendí a hacer esta cosa. Entonces, pues vamos a... A tratar de hacerla más seguido. Ok. Les quiero. Les quiero mucho. Recuérdenlo siempre. Y recuerden que hasta el fin del mundo y para siempre. Ok. Les quiero. Les recuerdo. Les leo. Y les agradezco otra vez, como siempre, su cariño y su apoyo. Pórtense bien. Mal harían si no. Ok. Adiós, mis vidas. Les quiero. Gracias. 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 Gracias.